¡Suscríbete al canal! Espero que os guste y nada más, vamos a darle, ¿no? Pongo la cámara aquí porque no sé dónde ponerla realmente, fijaos en el overlay de Isaac Tenemos arriba a la derecha un minimapa, un poco abajo los objetos Arriba a la izquierda, objeto, corazones, bombas, llaves, estadísticas Abajo a la izquierda, trinquete, abajo a la derecha, las píldoras He dicho, bueno, sacrifico algo, ¿vale? He pensado, sacrifico algo He dicho, pues sacrifico la runa y la píldora Que no podáis ver qué runa y la píldora cojo Bueno, ya os lo digo yo cuando las cojas, ¿sabes? Porque no sé dónde ponerla Isaac tiene un overlay muy complicado para colocar una webcam Hagas lo que hagas, sacrificas algo Sacrificas el minimapa, sacrificas la vida ¿Sabes? Entonces, no sé cómo colocarlo Y lo he colocado así Pero bueno, podemos buscar algún equilibrio, ¿vale? Quizás ser la cámara más pequeña Ponerla en otro lado Empezamos bien Empezamos cojonudamente, chicos Me he puesto un mod nuevo, ¿vale? Yo todos los días pongo al menos un mod nuevo Os lo dejaré en la descripción, en Discord ¿Vale? Os lo dejaré en el Discord Maravillosa esta bolsa Que son los Vegars animados Mola un montón, ya lo veréis Mola un montón A ver si encontramos algún que otro Vegar Y os lo enseño Tu, tu, taram Vale Pues eso, en la descripción de este vídeo En el Discord, etcétera Bla, bla, bla El canal de IsaacMods Tenéis los mods que utilizo Y los que voy probando en cada vídeo ¿Vale? Por si, yo que sé Por si, lo que sea Cojones Por si, lo que sea Creí que estaba ahí Joder, con esa lágrima, ¿no? Casi me revienta Vida hacia arriba No está tan mal Me he quedado sin bomba y sin nada, ¿no? No tengo dinero Pues nada, nos vamos Voy a ir un poco a speedrun, chavales Tengo mucha luz en la habitación Porque tengo la ventana abierta Vale, tengo la persiana subida Y hay muchísima luz Por si os molesta Me lo decís Bueno, ¿por qué Job? Estoy jugando otra partida con Job Llevo varias partidas ya con Job Quiero terminarlo ¿Vale? Tanto el Job normal Como el Job Tainted Porque quiero desbloquear Todo Con estos personajes Quiero desbloquear Absolutamente Todo ¿Vale? Y cuando vaya metiendo más personajes Que desbloqueen cosas Como creo que más tema Desbloquea cosas También los terminaré ¿Vale? Los personajes que desbloqueen cosas A mí me encantan Me resulta más desafiante Y más motivante De jugar un personaje Que desbloquea cosas A un personaje que simplemente Pues es un personaje Y ya está ¿Sabes? Porque un personaje Que es un personaje y ya En plan Samael Vale, lo juegas Y sabes Hay que echarse el personaje Te lo pasas Y dices Pues ya está ¿Sabes? ¡Oh! La Chris allí, bebé Así que los clavos Como que no funcionan Muy bien, ¿no? Qué raro está la Chris allí Bueno, nos vamos a hacer Una run Hacia Satán ¿Vale? Hash y delirium O sea, puede ser una run larga O quiero que sea una run larga Intentaré que sea una run larga Porque nos falta Toda la ruta de abajo Nos falta hash Y grid Esto lo voy a robar Fíjate lo que te digo El problema de la Chris allí Es que te quita rango, tío Eh, ¿qué me pasa? Ah, vale Que tengo lo de Lo de las cartas esas Qué guapo el diseño ¿No? Vale Joder Lo que ha costado Matar a este tonto Aquí ya entré Bobo Estaba la Chris allí Pues nada más La Chris allí Clavos O sea Ay, perdón Me tengo que quedar quieto Porque le he dado una patada A un cable Bajo la mesa Le he dado una patada A un cable, tío Un aspecto de pitoniza Bueno, literalmente es eso, ¿no? El objeto Uh, más daño Uff Qué rico, papá Vale, hemos dicho que vamos hacia abajo ¿No? No hay que hacer Mother The Beast tampoco Nos vamos Ok No voy a entrar en sala del demonio Quiero ir a Ángeles Porque me encantan los Ángeles Habitación del Tesoro Gracias Te da dos corazones De hueso Vale Y probabilidad de ignorar daño En función de tus corazones de hueso O sea Que si tienes dos corazones Tienes un 10% de probabilidad De ignorar el daño Pues nada Un corazón fuera No sé por qué Porque he jugado mal Me he confiado Lo siento No volverá a pasar Pido perdón Bueno, hay nada que robar aquí Eso ya lo cogimos Pues venimos de ahí Voy todo rápido Puberty The Tower Uff Objetos bastante pochos No sé No De pocho nada Tío La grabadora Los clavos La grifa allí Lo que me están dando pochos son Los consumibles Coño Bueno chicos Se puede venir Atentos Dentro de poco Porque se puede venir Un eventazo de Isaac ¿Eh? Ya os daré más detalles Pero atentos O sea que se puede venir Tengo ya una lista De la gente a la que voy a invitar Y creo que puede quedar Brutal Se viene gente Que conocéis Por Dios Este boss No debería salir En los primeros pisos Básicamente porque Matarlos Muy jodido Tienes que pegarle En la cola Y no ves lo que cuesta ¿Eh? Tío Me parece injusto Que se mueva de esa forma ¿Eh? O sea que se altere Tanto el movimiento Pues nada Los dos corazones de hueso Del objeto Ya los he perdido Es imposible matar Este tío Loco Sin lágrimas penetrantes Este boss Es horrible Incluso con la grifa Allí ¿Veis? No llego a tener aquí La grifa allí Y me como una polla Así de gorda Vida y daño Vale Está bien 0,23 de daño Es que es para reírte Pero bueno Casi 6 de daño En el segundo piso Tercer piso No está nada mal Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Vale Oye Joder Vale, también es culpa mía Estoy yendo muy yolo, ¿no? Demasiado yolo O sea, Herier, párate un momento Piensa en lo que estás haciendo Tonto Hay corazones Puedo ir regados Puedo dar vida aquí, ¿eh? Perfectamente ¡Tum, tum, tum, turururum! ¡Ole! ¿Hay más corazones? Medio corazón Me gustaría llevármelo incluso, ¿eh? ¿Había algo en la tienda? Un corazón de alma Vale, ese corazón de alma me lo puedo llevar después Voy a coger este medio corazón que está aquí Ah, no, que hay varios ¡Uh, qué rico! ¡Qué rico! Había varios ¡Qué rico, papá! ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? Menuda habitación, ¿eh? Creo que nunca había visto esta habitación yo No te creo No te creo Es que no sé qué decir Me he quedado sin palabras Me he quedado sin palabras Así de repente Me he quedado mudo, tíos Vale, ¿qué pinchazo llevo? Vale, el sexto ¡Qué locura, eh! A ver, el libro de los Dispairs ese El Book of Dispair me gusta Tier Delay y tal Pero, a ver Megamush ¿Megamush se llamaba? Sí, ¿no? O sea No puedo no llevármelo Cuidado aquí, eh Que no me vayan a matar estos tontos Vale, correcto Ya no puedo dar más vida Bueno, puedo coger el corazón Puedo coger la mitad del corazón que hay aquí Dar este corazón Por favor, corazones Y esa doble bomba no puedo cogerla, ¿no? Hombre, podría gastar Podría gastar Megamush Para coger ese Ese Esa doble bomba Bueno, espérate Esto aquí Cracket Orb me gusta De hecho, me lo voy a llevar Me podría haber llevado vida aquí ¿Sabes? Voy a utilizar la bomba Ya no puedo forzar más Chicos, ya no puedo forzar más Tengo que irme Me da pena no poder sacar nada más de la De esa sala Vale, pues ya estaría Puedo buscar la sala súper secreta Pero Y puedo entrar en la Curset con el Megamush Pero merece la pena Gastarme 12 cargas En entrar en esa sala Igual no Vámonos ¡Qué locura, eh! Ese reroll Ha sido espectacular Hijo de Asquerosos Quería utilizar Megamush Para que no me dieran ¿Sabes? Pero bueno Sigo con vida Que es lo que importa Vamos a meter aquí Una bombita Llevarnos esto Me puedo llevar esto también, eh Eh, ¿por qué tengo Al Steven este? ¿Por qué tengo Al Little Steven? ¿Me lo han dado? ¿Algún ¿Por qué tengo Al Little Steven? Ah, ya no lo tengo Pero, ¿de qué era Al Little Steven, chicos? Vale, nice Mira, el Cracket Orr Me ha revelado La sala secreta Me gusta mucho Cracket Orr, eh Me parece un gran objeto Vale, por Dios Oh, gracias Oh, gracias Vale, hagamos una cosa Y es matar rápido Al Boss Para volver a cargar El Megamush ¿Vale? The Karyot Vale, vamos muy bien Que mala suerte Estoy teniendo En todo Vale, ¿esto qué es? Power pill Suerte Si arriba Shot speed up Slacks Butt gas Relax Bastante pocho Todo, ¿no? Buenas tardes Un placer, eh Me marcho Tengo cosas que hacer Hasta luego Que locura El Megamush, tío Está rotísimo Es que está rotísimo, tío El Megamush Qué pasada Cerdo Vamos Yo creo que con Megamush Tenemos ya la partida acá Eh, miradlo, miradlo ¿Lo veis? Es una tontería Pero es eso Están animados Están guapos Están chulos, tío Es una bobada ¿Sabes? Simplemente es una animación Pero mola mucho Me encanta Cuando sale una Z O sea, un objeto Z De una Z Me encanta Me da mucha satisfacción Anal Yo creo que esta partida Está vista ya Para la sentencia, ¿no? Perder esto Tendría delito Tendría delito Tendría delito Un Megamush Vale, nos vamos Piso grande, tío Ahora supongo que es Depth 1, ¿no? Sí, Depth 1 No vamos ni a Mother Ni a The Beast Vamos Negativo Hay que coger el negativo Acordaos Hay que coger el negativo Porque hay que ir a la ruta de abajo Hash Delirium El D7 Pues mira ¿Sabes por dónde te lo pueden meter? Compañero Lo sabes Te lo digo Te hago spoiler ¿De dónde puedes meter el D7? Yo te lo digo Si quieres En serio Me voy a coger ¿Qué cojones? Sangre del abismo Ignora 3 hits Cada 3 pisos Perdón, cada piso Reemplaza todos los contenidos de corazones Por corazones de alma Puberty Segunda puberty, ¿eh? Con 3 puberty Adulto y me da un corazón Está bien O sea, ignoro 3 impactos ¡Qué guapo, tú! ¡Olé! Ese corazoncito rico Ese de la sangre del abismo No sé de qué mod es, ¿eh? Puede ser del mod de vitamina Puede ser Que no sé si lo tengo en Discord Si no tengo en Discord Os lo pongo, ¿vale? El mod de la vitamina Puede ser Ah, pero es Creo que es un guiño Hollow Knight, ¿no? A la vida azul Eh, mira Otro vegar animado ¿Lo veis? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chula, tío! Aquí tenemos una roca marcada Small rock ¡Qué rico! Buena Diría que es de Hollow Knight ¿Verdad? Cuando coges lo Los bichillos esos Que te ponen escudo azul O sea, vida azul Qué detalle, tío Qué detalle Qué detalle más bueno Por cierto, si os lo estáis preguntando Tengo la serie de Hollow Knight En el canal, ¿vale? Entera Pero Volveré a jugarlo Y volveré a subirlo Cuando anuncie en fecha Para Silkson Allá para el 2037 Más o menos Volveremos a jugar Hollow Knight ¿Vale? Para refrescarlo Y pillar Silkson calentitos Pero en plan Imagínate que anuncian Silkson Para el 1 de enero ¿Vale? 1 de enero Pues el 27 de diciembre O algo así Empezamos Hollow Knight Nos lo rusheamos ¡Pum! Silkson ¡Eh! Puberty Adulto ¿Qué os parece la idea? Qué bueno Hostias El último impacto Creo que estaría guapo, ¿no? Déjate un laque Un buen laque Si apoyas la idea de Hollow Knight En cuanto anuncie en Silkson Y ese laque Sirve para dos cosas Para saber Que quieres la Silkson Hollow Knight Y ayudar el canal El algoritmo Esas mierdas ¿Vale? Muchas gracias, chicos Excelente servicio Mis panas The world Para el siguiente piso Maravilloso Bien ¿Qué me pasa en la cabeza? Full goods Venga, vale What are you ofresending me? Tenemos la Biblia Círculo de protección Tenemos la vela pascal Y la reliquia Pues creo que prefiero esto Me gusta muchísimo La vela pascal Y... Nos vamos, ¿no? Mira la ultra secreta ¿Dónde está? Vámonos Lepro, sí Bueno Está bien ¿Qué es esto? Hollow Heart Corazón hueco Esto lo desbloqueamos Antes con... Mastema Con Job Un corazón de hueso Cada vez que entras A un nuevo piso Vale, pues esto hace combo Con el objeto ese De los huesos, ¿no? Vámonos Vale Meconium No me interesa Pinky Eye Es muy bueno Vale, el Hollow Heart Está muy guapo Te da un corazón de hueso En cada piso Y esto con el objeto Que mitigamos Un 5% Por cada hueso Está muy bien, tío Muy, pero que muy bien Vale Cojonudo No voy a ser Boss Rush No hace falta, ¿no? Ya está hecha O sea, podría coger Y salirme Con The Fool Pero... Buena, Gerier Buena, Gerier Me cubre el daño De la vela pascal ¿Sabes? El sangre del abismo Ala, pero, tío Pero, ¿qué está pasando? Gerier, ¿qué estás haciendo? ¿Eres tonto? What am I doing, tío O sea, me han cosido a palos He perdido toda la protección Tarataratarataram Eh, quieto, Gerier Eh, vale Porque ha sonado como a corazón roto ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Qué rabia, tío! ¡Ojo! ¡Suerte se arriba! Vale, lo quiero ¿Por qué no? ¡Joder, nada! ¡Tec X! ¡No quería hacerlo, eh! ¡No! Bueno, ahora lo tendré otra vez Jeje Dios, como me gusta Tech X, eh Pero Tech X se carga La Krif allí Por favor Quieto Por favor Tus muertos pisoteados Ahora Qué roto está Qué roto está Megamush Cuidado con este, eh Ok Buena 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 No entréis ahí Si estáis grandes, ¿vale? Esperad a que se os quite Porque si entras estando grande, se buguea Y se te crasea el juego Eh, el cofre de madera Aquí hay cartas y cosas Ah, mira Otra puberty, en serio Bols of steel Socorro Socorro Vale Podéis aparecer cerca, por favor Gracias Taratarataratarata Buenas, Heria Burp Infested Perks Power pill Shield speed Vale Buenas píldoras, pero no me hacían falta Gracias Para, 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 para Porque tengo revelado arriba a la derecha ¿Lo veis? Hay un cuadro arriba a la derecha What's going on? Vale, Heria El hash Acuérdate Tienes que entrar a hash No seas pelotudo Y haz las cosas bien Buenas, Heria Hirofante No me lo va a llevar Ay, la ultra secreta se me ha revelado en todos los pisos, tío Me han vuelto a pegar No pasa nada Estoy yendo full speedrun O sea, con lo bien que voy Y no habría conseguido Ni la voz rush Ni hash Los temporizadores Deberían mejorarlos Ahí va Squeezy Master delay Vámonos Vale, vamos a entrar aquí A ver qué hay Oculus Rift No funciona Ah, sí funciona Sí Scorched Earth Este lo desbloqueamos ayer, creo El Scorched Earth No sé qué hace No tengo la menor idea de qué hace ¿Me llevo el que queda ahí? Rotten Baby Vale No sé qué hace el Scorched Earth Quizás es un tipo de lágrima Pero el tener tech X ¿Sabes? The world Espérate Vamos a coger esto aquí arriba No sé qué hace Scorched Earth Momento Coge esto Para que no te rompan el hueso Ahí está Ah, que no puedo entrar ya al... No puedo entrar al portal Tienes que cogerlo en cuanto... Ah, vale Thank you ¿Qué es eso? Ah, ese es el Tech Omega No, Tech Omega no ¿Ese cuál era? Tech 9 Y me han dado Sick Maggot Los corazones podridos Se convierten en corazones rojos Cuando los pierdes Tech 9 Leather rings around shots Ah, a ver ¡Ja! Doble Tech X ¡Qué roto voy, cabrón! Lo que no me gusta de Tech 9 es el icono El icono no me gusta Quita de medio Pero tengo lasers Dentro de lasers Bueno, láseres, ¿no? Láseres dentro de otros láseres Voy un poquito fuerte, ¿eh? Voy un poquito fuerte, gente Voy a guardar la carga Para Hash Vámonos, mis panitas Vamos a partirle la cara Al feto azul este asqueroso ¿Cómo vamos? 40 minutos de vídeo, ¿eh? Ni tan mal Vale, todo pocho Quiero recordaros Que tengo ahora mismo Un 20% de probabilidades De evitar daño Voy a llevar esto ¿Por qué hay fuegos? ¿Por qué hay fuegos? ¡Ah! ¿Pude que...? ¿Esto puede ser Scorch Earth? ¡Ah! Esto es Scorch Earth, ¿no? Mira, lo destruyes Y son colegas ¡Lol! Me como esto Y me robo esto Pues porque sí No vale la pena, pero O sea, ya no hace falta, pero Me lo llevo, ¿sabes? ¡Ah! Eso es lo que hace Scorch Earth Sustituye las rocas Por fuegos Y si los rompes Se convierten en aliados ¡Qué fuerte! ¡Qué chulo! Bastante guapo Sal, 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 sal Sal, que te cuento un cuento Sal, 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 sal ¡Hash Abuser me llaman! ¡Ay, cuidado! Creo que voy Jobs Racks Las vendas de Job Vale, creo que no voy a bajar Sino voy a aprovechar Que estoy tan fedeado Y voy a ir directamente A Delirium, ¿vale? Porque ya el camino de abajo Lo puedo hacer en otra run Tranquilito Sin prisa Sin agobios Sin agobios de Hash Sin agobios de Delirium Y... Solo quedaría Grid, ¿no? Y aquí podríamos ir directamente A Delirium Pero no tengo cargas No, es una locura Es una locura Vamos a explorar Eh, pues está guapo El Scorched Earth Este Miras, es así Y es tu colega El fueguillo Eh, qué guapo Pero hay muchísimos fuegos Joder Y todos son colegas, ¿no? Vale, no voy a entrar al boss Voy a esperar a cargar esto Por si acaso A Delirium Vale, otra habitación Que tengo que limpiar primero ¿Delirium? No Perfection Voy a llevar esto Bueno, es gratis Me lo voy a llevar Down, down Voy a meterle el de aquí abajo A ver Delirium ¿Qué pasa, crack? Buenas tardes El Oculus Rift ¡Vaya carrileada! ¿Qué? ¿Te parece injusto, no? Cerdo de mierda Vos Asqueroso Mal hecho ¿Te parece injusto esto? A que jode, eh Tomad tu propia medicina Puerco Mal nacido Mal hecho Virus Tomad tu propia medicina ¡Cabrón! ¿De qué? ¿De qué? ¿De care qué? ¿De care digger? ¿O algo así, no? Vale, ya está Eh, ha estado cojonudo Este episodio Ha estado cojonudo Pero cojonudo Espero que lo hayáis disfrutado Dejadte un like Un comentario Esas cositas Y nos vemos en el siguiente Chao Dejadte un like ¿Qué? ¿Por qué? ¡¿Por qué? Real que ya está actoff aneo